Una vez que el cuerpo ha sido afectado por el consumo de carne animal y las substancias químicas contenidas no sólo en la comida rápida sino en todos y cada uno de los productos alimenticios que adquirimos llenos de conservadores, colorantes, saborizantes, transgénicos y agentes sintéticos que se encuentran en los alimentos los cuales sirven para la creación de una mayor vida útil de los productos. Sin embargo estas toxinas privan a los humanos de oxígeno en las células y le roban nutrientes lo que conduce a la mutación de células y las condiciones perfectas para las enfermedades. Aquí es cuando surge el tercer tentáculo del sistema, la industria farmacéutica. Así es como los enormes laboratorios se afanan en la investigación para mantener enferma a la población, ya que una cura para las enfermedades sería el hundimiento financiero de las mismas. No es condición natural del ser humano el padecer enfermedades, la alimentación, la contaminación, las nuevas tecnologías y las condiciones laborales inhumanas y estresantes son las que lo han convertido en un ser débil y frágil. La gran mayoría de las enfermedades provienen de la mente, la mente puede crearlas y del mismo modo puede curarlas. Esto jamás lo revelará el sistema ya que el esclavo debe mantener el grillete de la incredulidad y la dependencia atado a su propio pensamiento. El sistema de salud a nivel mundial prepara mercenarios de la salud, quienes pondrán un precio al padecimiento del esclavo. Los médicos son deshumanizados durante todo el periodo de preparación escolar. La motivación inicial de ayuda al prójimo es suplantada por nuevos ideales económicos y de prestigio. Así, el ser humano ha perdido una tercera batalla, al entregar su salud a corporaciones que solo buscan generar ganancias económicas. El ser humano tiene la capacidad para curarse a sí mismo o bien con la ayuda de elementos naturales y de manera gratuita. Todos los políticos se apegan a una agenda mundial de saqueo de recursos humanos, animales y naturales. Este saqueo planetario pasa desapercibido por muchos esclavos humanos, incapaces de verlo evidente e incluso participan sin ser conscientes de ello. La industria y las corporaciones nunca buscarán el bien de la comunidad, solo su beneficio económico. La industria no repara en la violación de los derechos humanos, derechos de los animales, en la explotación de los recursos naturales o en la implementación de leyes que el ser humano tomará como necesarias e incluso las defenderá. La desobediencia no debe confundirse con el vandalismo. El desobediente es aquel que se detiene a pensar si lo que hace está bien o está mal. El desobediente cuestiona las normas e intenta ver por el bien común. En cambio, el obediente forma las filas de las fuerzas del orden, de las fuerzas políticas y religiosas. Entonces, ¿esto quiere decir que el capitalismo está mal y debemos de inclinarnos hacia el comunismo? La respuesta es no. Bajo cualquiera de los dos sistemas, el hombre seguirá siendo un esclavo moderno. Una sociedad avanzada se compone de seres responsables y capaces de evolucionar sin opresores religiosos, políticos y sociales. De este modo, hemos aceptado el dominio y control total sobre nuestras vidas. Hemos cedido el control de nuestra alimentación, de nuestra salud, de nuestro tiempo, de nuestras creencias. Hemos perdido varias batallas que han debilitado nuestra fuerza espiritual, convirtiéndonos en seres sin sentido, sin brújula, sin objetivos ni motivaciones. Es necesario crear conciencia, evitar el ser adoctrinado, siendo responsables de nuestra propia formación moral e intelectual. Es momento de abrir los ojos y cambiar de rumbo. Hay que cuestionarlo todo y aplicar la ética humana para no dejarse llevar por el éxito y las ganancias económicas, como sinónimo de una felicidad creada por un sistema engañoso. A lo que más le teme el sistema es al ser humano con conocimiento, ya que rompe las cadenas del esclavo que ha vivido inconsciente de su enorme poder. Cada vez son más los que por medio de un cuestionamiento personal han comenzado a despertar y esto se ha convertido en un enorme problema para aquellos que han dominado y gobernado este planeta por mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal!